Pues ya estamos aquí en una mesa muy plural con Vero Cruz, con Paco Picón. Digo, ¿por qué hay chavos y hay adultos y hay jóvenes y todo? Por eso, ¿no? Tú eres el chavo, por supuesto. Tienes más joven de todos. Y Javier Bravo también, para ver lo que pasó en la semana. Yo les diría que el tema, a debate un poco, si es el asunto de la comunicación, el asunto del trabajo periodístico. Tenemos varios casos. O sea, ¿cómo se está viendo desde los gobiernos a los medios y a los periodistas? Periodistas en riesgo. En Guanajuato, por fortuna, todavía sin asuntos más delicados, pero la muerte de una periodista en Chihuahua también plantea de nuevo este tema. Y estoy viendo que está habiendo una reacción nacional fuerte, un ya basta, al que creo que debemos de sumarnos también. Y razón de más para que también aquí lo que ha pasado también tenga su investigación muy seria, muy rápida, porque uno se veía que haya mucho movimiento. Pero está, por otra parte, el tema que Sona Franca trajo a la discusión y que, bueno, muchos medios han compartido este, del uso de los recursos de publicidad. Uno, para premiar y castigar a los medios. Dos, para cercenar los debates y tratar de orientarlos a cosas que el gobierno quiere y quitarlo de los asuntos delicados. E incluso hasta para confrontarnos a los medios entre nosotros mismos, ¿no? ¿Por quién quiere empezar? Pues, bueno, me parece que comentábamos fuera del aire precisamente el tema de la reportera asesinada. Y, bueno, me parece que tú tienes un punto interesante y pudiéramos abrir precisamente con eso, ¿no, Vero? Sí, bueno, yo decía que creo que no tenemos que seguir haciendo las mismas cosas. O sea, siguen pasando las mismas cosas que llegamos a este extremo de violencia contra periodistas, que es el asesinato, y creo que seguimos reaccionando de la misma manera, que es con cartas. Y me parece que con cartas y con pronunciamientos no son suficientes. O sea, la realidad nos está diciendo que tanto al crimen organizado como a los gobiernos no les hacen mella, ¿no? Me parece que tenemos que pensar otras estrategias. No solamente no les estamos haciendo cosquillas al poder del que se trate, que está asesinando a los periodistas, sino me parece que como sociedad tenemos que tener, y como periodistas, una reacción distinta. Y creo que en eso es en lo que tenemos que empezar a pensar cómo le hacemos realmente para proteger nuestras vidas, porque creo que lo que no está discusión es que nos vamos a callar, es que ya no vamos a decir, es que no vamos a dejar de vigilar la cosa pública, porque eso nos corresponde tanto a la sociedad civil como a los periodistas. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer son otras estrategias, nuevas estrategias, mejores estrategias, pero sobre todo creo que tenemos que ser mucho más directos. Y sí creo que la revolución sí va a tener que venir de la sociedad, con los periodistas, con las periodistas, que no es del poder del que tenemos que seguir esperando que ahí se resuelvan los problemas, porque parece que vivimos en dos mundos, ellos en el suyo y nosotros en el nuestro. Sí, me parece muy complicado. No basta ya con el señalar que es indignante en redes sociales. Es bueno que sigamos uniéndonos en lo que sistemáticamente hacemos, pero la gran pregunta es, bueno, el hecho es que no es suficiente. La gran pregunta es que hacemos... ¿Qué es lo que no es tan sistemático? Bueno, ese es un punto. El tema es que normalmente el hecho de manifestar la indignación en redes sociales o ante los poderes, cualquiera que éste sea, no resulta ya suficiente. El tema aquí es pensar qué hacemos para que sea efectivo y para que realmente haya una garantía en cuanto al ejercicio periodístico desde el tema de la cobertura de temas de rigor, como era el caso de la compañera, que estaba en trabajos importantes, serios, en relación al narcotráfico y sobre todo con el tema de los desplazados en la sierra. Yo observo una correlación importante. Creo que el asunto de los pronunciamientos tiene que obedecer a una situación que no... Vamos, es una herramienta coyuntural únicamente que obedece al poco arraigo que hay cuando se comparten esos mismos valores. Es decir, tenemos un gremio que todavía no es homogéneo en su reacción, que todavía se calla muchísimo, que está todavía sometido a los lineamientos de una empresa que no le está respaldando o que no le da esa libertad para que se manifieste como periodista. Y es ya la correlación con el otro tema. La cooptación de esos medios de comunicación o la cooptación misma de periodistas vía... vamos, sobornándolos prácticamente de manera sutil, sobornándolos de una manera convalidada mediante convenios de publicidad, mediante facturaciones de anuncios publicitarios que terminan prácticamente por prostituir, prácticamente los ángulos, los enfoques, los temas que está llevando el medio, que está llevando el periodista. Cuando tienes un medio, yo creo que no hace falta establecerlo ya a nivel local, cuando tienes un medio, cuando tienes un gremio que prácticamente, yo diría, el 70%, el 80% se mueve con esa dinámica, tienes un resultado atroz cuando tienes que unirte como medio, cuando tienes que unirte como gremio. ¿Por qué? Porque el 70% de los periodistas que trabajan en esos medios de comunicación no tienen la libertad para poderse manifestar, para poder decir, ya basta, para poder decir, señores diputados, siéntense y pónganse a analizar una verdadera ley que garantice la libertad de expresión para todos los ciudadanos. En ese sentido, las cartas en Guanajuato son un verdadero avance, porque hace poco ni siquiera había la posibilidad de, creo que cada quien medio por su cuenta sufría las consecuencias. Yo creo que a partir de Carla Silva, que son parteaguas, porque hasta se da más rápido ya la organización y la comunicación, creo que eso generó un ambiente que tiende a construir un gremio que no existía, no existíamos como gremio. Bueno, la otra cosa que menciona Javier, yo escribí un artículo donde decía, bueno, esto es político, no es moral. O sea, una prensa que no discute los temas centrales es lo que ha permitido gobiernos cada vez más... ...prácticas más malas, no digamos corruptas, pero poco eficientes, poco adecuadas, muy alejadas de la realidad. Y se vuelve un círculo vicioso. Esos gobiernos que tienen pocos logros, pues tienen que pagar mucha publicidad para que se hable bien de ellos. Y los medios se hacen adictos al dinero público, hasta se deja de vender publicidad. Se deja de pensar en la circulación como una alternativa. Y esto lo que nos ha llevado es a una crisis donde tenemos gobiernos más malos, evidentemente. O sea, evidentemente, Juan Manuel Oliva, Miguel Márquez, son peores gobiernos que Juan Carlos Romero, que Vicente Fox, que Carlos Medina, ¿no? Y yo lo que digo hoy, estamos regresando a lo que se acabó con el PRI. Estamos exactamente en las mismas. La prensa de hoy, en Guanajuato, es más parecida a la prensa de la época de Luis Ducoen que a cualquier otra en la historia. Y el gobierno de Miguel Márquez es lo más parecido también a esos gobiernos peristas, porque no hemos hecho la tarea. Entonces, esto es como un punto de rompimiento. Por eso sí hay que revisarnos a nosotros mismos. Yo creo que nadie está libre de culpa. Yo creo que en un historial periodístico como el yo tengo de 30 años le hemos entrado todo tipo de prácticas. El tema es, eso no ha funcionado. Hay que empezar a discutirlo, ¿no? Sí, sacudió, el partículo sacudió las conciencias de los dueños de los medios de comunicación, tanto los tradicionales como los electrónicos o los alternativos. Por supuesto que es un tema, y tú lo mencionabas en el artículo, el viejo asunto del perro no come perro, ¿no? Pareciera que no podemos tocar ese tipo de temas. Pero lo que es un hecho es que es recurso público. Y el recurso público tiene que fiscalizarse y tenemos que conocer, porque es nuestro derecho, cómo se está utilizando cada centavo. Parte de la publicidad obviamente se da, y eso es una realidad en Guanajuato, precisamente para el estirio y la floja con relación a los temas. ¿Qué puedes tocar? ¿Qué no puedes tocar? ¿Y qué puedes matizar? Ese es un hecho que se da. Y bueno, lo que queda es el hecho de que la gente, quienes se están informando en redes sociales, tengan las diferentes perspectivas, pues para poder darse cuenta quién tiene la mayor calidad informativa en el mercado. ¿Cómo se hace esto? Diferentes fuentes, tener un poco más de conocimiento acerca de cómo checar la información. Ese es el reto de nosotros, porque también hemos sido muy baratos en el tema de la calidad, hemos sido escuetos en el rigor periodístico, y lo que hemos entregado es simple y sencillamente un trabajo mediocre, ¿no? Hasta los grandes medios de comunicación, los equipos de investigación les salen caros. O sea, es la película de Spotlight, o sea, un equipo de cuatro personas con sueldos decentes, trabajando dos años para producir una investigación periodística, no todo el mundo le entra a eso, ni tiene la paciencia para hacer eso, ¿no? Sí, sí. La M inició un equipo de investigación, tú estuviste ahí, fue exitoso, ya no continúa. Sí, es muy complicado ese aspecto. El buen periodismo cuesta, sin lugar a dudas. El tema es que quizá el 80%, tú conoces un poco más de este tema, de la publicidad con la que se mueven los medios de comunicación actualmente, pues es gubernamental. Habría que cambiar también las posibilidades de que las empresas que sean socialmente responsables volteen a ver también a los medios de comunicación, pues para garantizar que de alguna manera haya un contrapeso con relación al tema de la publicidad. Eso es importante, es muy difícil, se antoja casi imposible, pero podría ser. No, a ver, pero un primer tema que no es difícil es, así como se somete a debate todo el recurso público, a ver, medicamentos. ¿Por qué están tan caros los medicamentos? Es un tema abierto, ¿no? El gobierno se defiende y dice que no, que sí, pero las investigaciones arrojan, hay medios investigando, es tema nacional. El dinero que se destina en los medios. Bueno, también el otro. Es el dinero, tú le preguntaste a Diego, si no en tu entrevista, tienes mucha lana, no la vas a usar electoralmente. Bueno, este también es parte de ese dinero. Yo he escuchado organizaciones, sobre todo activistas de organizaciones de la sociedad civil, que tienen medios de comunicación. En América Latina es muy común que organizaciones de mujeres, de indígenas, todo, tengan medios de comunicación. Que dicen, nosotros no queremos dinero público porque indefectiblemente nos vuelve dependientes. Y yo les planteaba, bueno, es que ese dinero público tendría que ser aplicado con criterios de objetividad. O sea, no podemos no dar ese debate y dejar que ese dinero vaya a los medios, que los van a combatir a ustedes, que van a decir que ustedes son unos provocadores, porque ellos iban a tener ese dinero para ser una contraorganización de la sociedad y ustedes no. O sea, transparentemos. El tema es la transparencia. O sea, ¿propones fiscalizar a los medios de comunicación tratándose de recursos públicos? No, propongo, por ejemplo, que Héctor López Antillana me explique por qué le compra dos millones y medio de pesos al Sol de León. ¿No te lo explicó? ¿Tuviste comunicación con él después de...? Nunca me habló. Eso dijo, pero nunca me habló. Le dijo a tu reportera Alfonsina. Ya hablé con Arnaldo. Ya hablé con Arnaldo. Ayer lo aclaré. Todo el mundo pensó que ya habías llegado a algún acuerdo comercial, por supuesto. No, oye, y un paréntesis, que yo también, digo, no soy psicólogo ni mucho menos, pero imagínate tú cómo asimilan los gobernantes esos temas a discusión como si fuera un tema personal. A ver, señor, lo que usted hable con Arnaldo... Y no hable de interés público. Es situación de usted con Arnaldo. Estamos hablando de un tema público. Exacto. Y usamos una palabra, y creo que la usamos de manera concienzuda en ese tenor, el hecho de hacer vanguardia. Fue una palabra que dijimos, bueno, les gusta a estos señores hablar de innovar y hablar de gobiernos diferentes. A ver, hablemos de vanguardia, hacer vanguardia. ¿Usted, alcalde, está dispuesto a hacer vanguardia en León y empezar a modificar los esquemas de asignación de contratos de publicidad oficial? Evidentemente no contestó. Contestó, ya hablé con Arnaldo. No sé si podemos leer algo ahí entre líneas, pero, a ver, hay ejemplos, yo creo, muy valerosos, y México todavía está en pañales en esa situación, porque los mismos medios de comunicación le sacamos al tema, y colegas periodistas, después de haber publicado estas investigaciones, nos dijeron lo mismo. No voy a entrar a este tema, porque perro no come perro. Ni siquiera por una censura o por un compromiso, pero, bueno. Baja California, 2015. Investigadores de la UNAM, activistas, gente de la sociedad civil, construyeron una iniciativa legislativa que estuvo muy cerca de poder ser, por lo menos contemplada, desgraciadamente tuvo, y paradójicamente tuvo, la misma suerte que la Ley de Protección a Periodistas y Activistas. Se reunieron y propusieron al Congreso de Baja California la Ley General de Comunicación Social y Publicidad Oficial, que entre otras cosas, entre sus fundamentaciones, era desarraigar los temas políticos, vamos, el sesgo político de la negociación en los contratos de publicidad, y empezar a ver el costo-beneficio público de entregarle, como toda compra, como toda compra se realiza en un gobierno, el costo-beneficio que hay en una inversión. Si tú le vas a dar una cierta cantidad de dinero, en este caso, al Sol de León, a ver, ¿qué tiraje tiene?, ¿cuántos lectores lo compran?, ¿cuántos visitan su página? ¿La calidad? ¿Qué calidad está produciendo? A ver, y no es novedad, en los años 90 se inventó el Instituto Verificador de Medios, que lo formaron los medios de comunicación, para auto-medirse, y entonces los que se verificaban, lo anunciaban, a mí me lo anunció mucho tiempo, estamos verificados, y era una credencial para ir a vender publicidad, estoy verificado, imprimo 10 mil ejemplares, 15 o 20 mil, pero hay una auditoría externa que lo dice de un instituto que tiene una credibilidad, eso ya desapareció, Peña prometió que iba a transparentar la publicidad oficial en su campaña, y está en el Pacto por México, es uno de los puntos del Pacto por México, al que nunca se llegó, y ningún partido, como todo el pacto, lo este, bueno, la reforma petrolera, sí que hicieron, bueno, a ver, yo no es que recorrer un caso, porque esto es interesante, lo de perro no come carne de perro, vivimos un asunto muy interesante, cuando tratamos el tema, de la venta del terreno en Salamanca, para construir el C4, el terreno lo estaba vendiendo, el director del Sol del Irapato, Alejandro, ¿Cómo se te olvida el nombre? Es que iba a ser el PECA, si no quiero faltar el respeto. Alejandro Herrera. Entonces, la regidora del PRI, Alicia, recuérdame la apellida. ¿Que fue diputada? Sí, que fue diputada. Alicia Muñoz. Alicia Muñoz Olivares, denunció en Cabildo, que ese terreno estaba muy caro, que no tenían por qué comprarlo, además investigó, consiguió la escritura, que se había ido a hacer a un notario de Celaya, y denunció que se estaba vendiendo a sobreprecio. Nosotros retomamos el caso, incluso un poco tardíamente, nos tomamos una semana en entrar al tema. Bueno, Alicia estaba siendo víctima de una campaña de linchamiento en el Sol del Irapato. Le dijeron que no se la iba a acabar. En cuanto entramos al tema, publicamos eso, lo volvimos tema. O sea, atacan a regidora en periódico del dueño del predio, que está vendiendo a sobreprecio. Como por arte de magia, cesaron los ataques. Cuando arrojas luz sobre las cosas, se frenan. O sea, si todo el mundo nos quedamos callados, es como esto de que Avilés quiso conseguirle, entrevistas al acosador en varios medios de comunicación, o le dijimos, y creo que ha seguido intentándolo, pero ya más discretamente. O ya menos. Entonces, el debate sí es importante. Perdón. Yo a eso justo me quería regresar a esto que decías y con lo que empezamos. Creo que lo complejo está hoy en cómo damos los debates y cómo pensamos nuevas formas de hacer frente a estos temas que obviamente a los gobiernos no les gustan. Y creo que dijiste una cosa que creo que debemos retomar como a propósito del caso de Carla Silva. Creo que es muy importante esta relación entre periodistas y defensoras para eso. En principio, cómo nos protegemos a nosotros y a nosotras mismas como gente de la ciudadanía que tiene que seguir haciendo lo que hemos decidido seguir haciendo. Pero también creo que es importante reconocer que eso funcionó para prevenir más casos. Como tú decías, no hemos llegado a esta gravedad de otros estados, Chihuahua, Veracruz, en temas de asesinatos a periodistas. Lo de Gilberto Navarro pudo haber acabado. Claro, pero no tenemos que llegar. O sea, yo sí, yo sí tengo esperanza todavía de que justo esta alianza, pero creo que la complejidad está en el debate. ¿Cómo le hacemos? Porque lo que es real es que no hemos logrado que los legisladores, o sea, nuestra incidencia no ha logrado que los legisladores de Guanajuato hagan una buena ley, pero tampoco los legisladores quieren hacer su trabajo. O sea, no es solamente de este lado que tenemos que estar porque ellos tienen una responsabilidad y una obligación. Y yo creo que en ese sentido es donde tenemos que pensar nuevos debates, cómo debatir, porque también lo que decía Javier, o sea, es real que tenemos esta alianza entre periodistas y defensoras, no así entre las empresas, ¿no? O sea, también reconocer que a veces es muy personal y eso hay que valorarlo, pero también creo que tenemos que hacerle cosquillas a las empresas. Y yo sí creo que un debate interesante es este, cómo volvemos este asunto público, los dineros de la publicidad gubernamental a los medios, y a ser evidente para qué, porque ya lo sabemos, pues es para control, es para que digan lo que hacen bien, pero también creo que hay que rescatar estas prácticas, no solo, creo que tenemos varios ejemplos de esta unidad en Guanajuato, de cómo el hacerlo público, el hacer presión social y mediática, logra parar casos. Pero sí creo que tenemos que avanzar más allá de eso. Nadie quiere que a un medio no se le dé dinero, que haya marginaciones o cosas. O sea, bueno, yo creo que es normal que poner una empresa de comunicación, o que poner una empresa de venta de autos, pues aspira que uno de sus clientes sea el gobierno. Sí, claro. El tema es cómo, mira, cuando AM se enfrentó con Juan Manuel Oliva, y subió la crítica, y bueno, hubo mil razones, pero ahí se dio. Desde el gobierno hubo maniobras para traer a Guanajuato dos periódicos. El Sol de León que había muerto ya, y que por eso lo tienen que mantener con un dinero ducto. Se lo vivió. Y Milenio. Estamos viendo que Milenio en 2012 recibió una cantidad impresionante de dinero, más que cualquier periódico que circula mucho más que ellos. Porque como el gobierno estaba comprometido, porque les dijo, vengan a Guanajuato para que me hagan contrapeso, no es la primera vez que eso pasa. El último gobierno prista, con Corrales Ayala, que se enfrentó al Heraldo de León, también por razones quizás personales y viscerales, se creó el Nacional que yo dirigí, un poco fue producto de esa situación. Y entonces los gobiernos siempre van a tener a meterle, los gobiernos no tienen que estar haciendo nada, haciendo periódicos, pero también los periodistas no tienen que estar haciendo nada, queriendo meterle mano a las maniobras políticas y no a la crítica del poder. Hoy se rumora muy fuerte de que la AM está impulsando a Humberto Andrade para candidato a gobernador. Bueno, pues ahí se caigan las reglas del juego. Y sería susceptible de ser abordado periodísticamente. Claro, incluso hay nuevos medios que son creados por personajes políticos que buscan precisamente el contrapeso. ¿Es una página web de Gerardo Sánchez? Sí, sí, sí. Uno, por supuesto, a Luis Alberto García Villarreal está involucrado también en algunos de los temas. Es decir, ahora tenemos lobos con piel de oveja entre los nuevos medios alternativos, que es muy difícil que la gente lo note porque no están inmersos concretamente en ello, pero nosotros que conocemos muy bien tras bambalinas el tema de la información, sabemos y detectamos muy bien cuáles son los esfuerzos que están cargados a un esfuerzo u otro político. Tienen derecho. Claro, lo tienen. El tema... Si no se quieren identificar, malo. Y será tarea nuestra desenmascararlos, ¿no? También se convierte en un tema, ¿no? El tema es que se convierten en imanes de recursos públicos también. Es decir, está dirigido el dinero público a ese tipo de esfuerzos. Por eso hay que arrojar la transparencia. O sea, yo creo que están obligados. Nosotros vamos a seguir buscando cómo se está gastando el dinero. Este es el caso también de A Diario, que estuvo un tiempo también. Tenía ahí también nexos con José Ángel Córdoba Villarreal. O sea, a mí lo sabía, ya también estaba... Con José Ángel Córdoba. José Ángel Córdoba, perdón. Fíjense, nada más ustedes, el origen tan perverso, ¿no? Digo, porque ahí es donde tiene precisamente el sesgo político. Hay muchísimos que incluso comienzan a crear una empresa con base en un dinero público. Y no solamente lo hacen de esa manera. Hay otras formas, digo. Y yo creo que las más entendidas son con empresas de otro tiempo que no tienen que ver con medios de comunicación. Pero son temas de interés público. Y yo creo que es también una parte donde el... Yo ni siquiera podría hablar de un viejo periodismo. Creo que el periodismo sigue siendo periodismo ahora y siempre. Pero romper esos paradigmas que tenemos entre nosotros de lo que es interés público y no es interés público. Y pareciera que hay periodistas que vean esa parte y dicen no, es que perro no come perro. Y se remite nuevamente a esa nueva máxima que no sé ni quién sí que perro la inventó. Pero que parece más vieja que nada. Era como la solidaridad masculina frente al acoso. Lo que quiso hacer es Abilés con su cuate. Proteger a su amigo. O sea, es un asunto así como... Son paradigmas que hay que comenzar a romper y entender que los medios de comunicación incidimos en la opinión pública y por lo tanto somos de interés público. Y si un medio de comunicación le entra a un ataque electoral, tendrá entonces que ser parte del escrutinio público que también se mencione. Y los medios de comunicación ahí jugamos un papel fundamental. Sí, yo estaría a favor incluso de hacer un observatorio de periodistas sobre este tema. Si ya está sobre la mesa el asunto, hay que verificar el por qué se da la publicidad a ciertos medios de comunicación, ya sea por los productos importantes que está manejando, por el tema de las entradas a su página, el seguimiento en redes sociales. Pero también el por qué se realizó cierto trabajo periodístico o de ataque a un personaje en concreto por parte de un medio de comunicación. Es decir, se valida o no, si es concretamente nota lo que se está plasmando en las redes sociales o en lo escrito. Yo no tendría ningún inconveniente que me vigilaran en ese sentido y así de alguna manera certificar que eres un buen medio de comunicación. Bueno, podríamos ir a los comités de adquisiciones y concursar, ¿no? Si el gobierno municipal de León dijera quiero presencia en internet y voy a listar 10 contratos para tener presencia en páginas vistas o en, como les llaman ahora, community managers o activistas de las redes sociales, pues presentar argumentos. Estamos en pañales todavía ahí porque uno de los requisitos podría ser el que tenga más de 1.5 millones de seguidores en Facebook, compras publicidad y entonces ya los tienes, ¿no? O controles. Bueno, pues van a terminar contratando a Google y a Yahoo, como hizo Peña Nieto y no le ha servido de nada. Absolutamente, ¿no? Tampoco. Yo creo que una parte importante es que este tipo de técnicas, vamos, lejos de verlas como una amenaza, hay que verlas como una oportunidad porque nos obliga a buscar a las audiencias, a perfeccionar nuestros contenidos, a tener mucho más rigor. Y entonces en esa base tienes una carta de presentación para buscar entonces un contrato publicitario, ya no solamente en el gobierno, también en la historia privada. Y que no te condiciona. ¿Pero cómo hacemos eso? ¿Cómo llegamos al punto de que no te condiciona? Haciendo mejor periodismo. Yo creo que va por las dos. Haciendo mejor periodismo y la rendición de cuentas, ¿no? O sea, me parece que el tema es la rendición de cuentas y la exigibilidad. La no rendición de cuentas se convierte en un tema periodístico. Sí, exacto. Como la no existencia de estadísticas en materia de violencia, por ejemplo. Para quien puede decir lo que sea, que si hay menos o más. Tú lo primero que exiges es que se cumplan los acuerdos, que tengamos las estadísticas, ¿no? Y otro aspecto medible son las campañas también gubernamentales y que sean efectivas a final de cuentas. Si estamos gastando, porque también es nuestro dinero, recursos públicos, comunicación social, y las campañas son pésimas, es más inexistente. Pero, Paco, hay una gran perversidad en el hecho de que quieran posicionar el nombre para reelegirse, quieran posicionar el nombre cuando están en un cargo para buscar el otro. A eso es a lo que se presta el manejo oculto de las cosas, ¿no? Cuando deberíamos de ser la ciudadanía de decir si nos gobernaron bien o no. ¿Quién debería de decir si se deberían o no reelegir, por ejemplo? ¿No ellos, bonitos? La política de atracción de inversiones de Guanajuato, la política turística, no tiene que ser sexenal. O sea, eran del mismo equipo, más o menos, pero Márquez y Oliva continuaron con la marca esta de GTO. Si ganara el PRI, diría, a ver, esto está posicionado, ¿para qué lo cambiamos? O sea, ¿hace que yo pierda algo que eso sea la marca? O sea, si el director de Coca-Cola mañana es un japonés y no un gringo, ¿va a llegar a cambiar el logotipo? Hay cosas que se pueden volver muy institucionales y se gastaría menos dinero. Más en un país que no necesita gastar tanto dinero en esas cosas. Exacto, y eso se traduce en lo básico. Si se está invirtiendo o no, si estamos haciendo como ciudadanos una buena inversión en cuanto a comunicación social. Eso también es recurso, eso también es corrupción, eso también incluso es desvío de recursos públicos. Por eso volvimos tema del asunto de la Universidad de Guanajuato y el correo. Porque leíamos consistentemente que la columna de hierba mala de correo hablaba muy bien de Guerrero Agrippino. Nosotros tuvimos varios casos, nos señalamos cuestiones que pasaban en la universidad y la columna de correo nos contestaba, era un poco la vocería. Tú bien hablabas bien de él, hasta hacías algún análisis acerca de su atuendo y ese tipo de aspectos. También hablabas bien, no te hagas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Y resulta que hacemos la investigación, sale la publicidad y le habían duplicado el contrato cuando llegó Guerrero Agrippino en el correo. Son temas que puedes asociar. Entonces, le estás ofreciendo un valor agregado a quien no te lea y veas información. Entonces, mañana ves que en la columna de la universidad golpean a la lideresa del sindicato académico y dices, bueno, este mensaje se lo está mandando el rector, ¿no? porque está detectada la relación y te ayuda. Lo que antes solo los políticos sabían, a ver, descífreme este de dónde viene este golpe para acá. Lo debe saber todo el público. En la lupa. Sí, completamente de acuerdo. Yo no tendría ningún inconveniente en que alguien con rigor periodístico pueda revisar esto y hacer un resumen sobre cómo se ha movido el tema de los recursos públicos en materia de publicidad y cómo ha tratado el tema de la información los medios de comunicación que están beneficiados o no. Me parece que lo que tú hiciste es valioso porque pones sobre la mesa algo que pareciera intocable. Es el equipo. El joven Javier Franco de Zona Brava que es importante. Alfonsina Ávila. Y a mí me parece que una muy buena idea es un observatorio periodístico de cómo se invierte el gasto público en la publicidad. Y eso también para valorar y evaluar el... Por ejemplo, hay un lugar donde me parece criminal que haya un manejo de publicidad que pretenda maniobrar con los medios de comunicación y es la Procuraduría de los Derechos Humanos. Por ejemplo. Que eso se ha incrementado en la administración de Gustavo Rodríguez Conquera y ahora en la de Montero. Porque llegó un grupo político. El grupo al que yo un poco con Zorna le llamé alguna vez las viudas de Ramón Martín Huerta y luego se me enojaron mucho. Pero no están pensando... No son defensores de derechos humanos. Son abogados políticos que quieren manejar la Procuraduría políticamente y entonces piensan en la imagen y en el posicionamiento. Y ya lograron un primer objetivo que fue una continuidad. Tuvieron ocho años y eran otros cuatro. Entonces ahí se pervierte el tema de para qué se hizo una Procuraduría de los Derechos Humanos. No se hizo para enquistar a un grupo político. Pero además creo que tiene que ver con lo que tú dices. A más gasto de publicidad lo que parece y no solo nos parece sino lo vivimos es menor trabajo, menor calidad y menor propuesta de resolver los problemas sociales. La función de la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos es clarísima. Es procurar los Derechos Humanos del pueblo, no de estar defendiendo su imagen y defendiendo al actor gubernamental. Entonces ahí está el problema. El problema está en que parece que no se entiende para qué son creadas las instituciones. Y entonces hay una perversión de ambas partes, tanto del poder formal frente a una Procuraduría que en teoría nace de una lucha de la sociedad civil. Y les da por esta cuestión de la parte académica o educativa que debería estar en otras instancias. Y de refritear cosas, nada más para publicitar temas que en realidad ni siquiera entienden y mucho menos van a procurar y mucho menos promueven los Derechos Humanos. Y además si tienen impacto o no con la gente. Eso ya ni les importa. Eso también es muy importante. Si estás manejando o creando campañas efectivas realmente, ¿cómo lo mides? ¿Hay menos violaciones a los Derechos Humanos? Claro que no. Ese es el tema. Claro que no. Pero lo que importa es lo que ellos mismos se cuentan. Y para eso, para contarse cuentos, pues hay que gastar en la publicidad. Ahora que llegaron Carlos García y Vero Espinosa a presentar la carta en torno al tema de Gilberto, les ofrecieron cursos. ¿Les podemos dar unos cursos a los periodistas? Si están para que les den. Vero dijo, denle cursos a los funcionarios. Yo iba a decir, bueno, y unos de manejo a este muchacho, Jorge Rodríguez. Pues bueno. Fíjense ustedes la transversalidad del tema, porque por ahí me debatían que si era un asunto muy particular, si una guerrilla es una franca contra otros medios. Hay que ver el bosque completo. Lo transversal que se vuelve el hablar de recursos públicos, hablamos de austeridad. Hablamos de rendición de cuentas y de transparencia. Hablamos de manejo político y manejo de medios de comunicación. Y participación ciudadana. Hablamos de participación ciudadana, de opinión pública. De gobiernos abiertos. Son 120 millones en dos años del gobierno leonés. Entre el último año de Bárbara Boto. Ya ni me voy para atrás porque hay cosas que yo creo que son todavía más terribles. Pero tan solo, solamente en 2015, 2016, 120 millones de pesos. El Observatorio Ciudadano detectó 90 millones en 2016. Otros 30 que no hemos encontrado nosotros en cifras que ellos les proporcionó la tesorería. 2014, 90 millones. Con Bárbara Botello. Y según el Observatorio Ciudadano, a diferencia de lo que nos indica Ignacio Camacho... 8 millones es el presupuesto completo de la Procuraduría. No, muchísimo dinero. O sea, para nada. Las cifras de Ignacio Camacho son 61 millones en 2015 más menos y 62 en 2016. Bueno, como quiera que sea. Son 120 millones de pesos de los cuales solamente conocimos prácticamente el 70%. 30% se fueron por la libre. Hasta ahora se aclara. ¿Por qué? Porque se facturan de manera directa. Bueno, ese tipo de situaciones... La pregunta es ¿a cambio de qué? ¿Y qué tanto tuvo de manera de cambio? Entonces, es un tema transversal. No tocarlo me parecería ya obsceno. Obseno de parte de quienes vivimos prácticamente de este oficio y de esta actividad. Y también hay que enfrentar al PAN al hecho de que en su origen era un partido que condenaba todo eso. Si ya decidieron renunciar a ello, bueno, está bien que lo hagan público, que lo digan, queremos ser como el PRI, ya, no nos estén jodiendo con eso, como un día dijo Márquez. Aunque tampoco es suficiente. Bueno, pero por lo menos abrió la masa. Ya por lo menos son honestos. Ya por lo menos son honestos. Un ejercicio de comunicación básico es que tuviéramos al vocero, al coordinador de comunicación o al director de comunicación social en este tipo de debates. Digo, si te están golpeando, si hay un elemento que consideras que sea injusto y que esté erróneamente planteado, periodísticamente hablando, pues al menos un micrófono abierto sería valioso para defender tu postura y la de tu administración pública. pero ni eso amerita este tipo de situaciones. Bueno, yo se lo dije a Nacho Camacho cuando me dijo, no es el doble que lo de Bárbara Botello, que fue el que sí habló conmigo, no Héctor López. Le dije, ve al programa y defiéndete, dilo, o sea, te voy a mandar un comunicado. Bueno, provocó que al final de cuentas el que saliera expuesto fue el propio alcalde. Un alcalde que yo no sé si realmente conocía las cifras que había gastado su... El problema serio es ese, no menos trabajo, más publicidad. Y me parece que ese es el tema en cuestión, que no podemos seguir permitiendo que el dinero público se gaste en lo que ellos quieren que se gaste. El dinero público es para resolver los problemas sociales. Sí, ese es el medio del asunto. Es mucho dinero público salido de nuestros bolsillos o de nuestras familias en empresas periodísticas que no valen la pena. Y no valen la pena porque son mediocres en el tema de la información que manejan y porque simple y sencillamente es notorio que están ahí para suavizarle la plana a los gobiernos que están haciendo muy malas cosas. Están agarrados a dos o tres clavos ardientes en materia de publicidad. Uno es la atracción de inversiones que yo digo que no es un mérito de... No es una acción gubernamental. Es la consecuencia de una serie de fenómenos globales que como se dan en favor se pueden dar en contra y por más que hagas aquí no vas a lograr ese éxito. Qué bueno que se dio y qué bueno que hubo gentes apesadas ahí muchos de ellos que nos han salido mucho a la luz pública como Juan Manuel Fernández que nosotros publicamos los bonos que cobra por atraer a empresas y que es un funcionario público muy sui generis porque puede ganar más que el gobernador y bueno y que hace bien su trabajo y que lo puede hacer para Guanajuato y mañana para Chihuahua para quien sea y el otro tema es impulso con una estrategia que todavía no tiene resultados pero tiene muchísima imagen y muchísima propaganda porque todavía no nos entregan el primer corte de caja de cómo va los que entrega con Eval que por cierto todavía no corresponden al ejercicio no son optimistas ¿el tema de impulso por dónde lo abordamos? ¿por la mano con mano o la parte de impulso? yo creo que mano con mano es que está en todas partes no hablaríamos de bueno no eso lo tratamos en otra mesa pero digo el gobierno realmente hay muchas cosas en las que no está en seguridad pública no puede presumir nada en la trinchera diciendo sus cifras no son las nuestras comenzaron a emitirse una serie de infografías a través de redes sociales a través de redes sociales que parece ser refuerzan la declaración de Álvaro Cabeza tú estuviste ahí cuando dijo yo no veo el Guanajuato que ustedes ven hay una serie de infografías que están emitiendo me parece interesante se abren en el debate ellos aseveran se sostienen sobre la idea de que en Guanajuato hay más homicidios culposos que dolosos eso da por resultado un lugar número 13 a nivel nacional lo que es la media nacional una media nacional que dicho sea de paso ha crecido son errores de planteamiento también del PRI que son muy pobres en materia de asesores no tenemos porque de entrada en efecto están planteando conjuntamente el tema de los homicidios dolosos con los culposos pues obviamente les dan la vuelta sencillo en ese tema si hubieras ha sido el análisis que colocaba desde el 2010 al 2016 al estado de Guanajuato en el decimotercero lugar en materia de homicidios a nivel nacional según la Secretaría de Ejecutivo Nacional pues tendrías mejores argumentos para pelearle a un tipo avispado en el tema como es Álvar pero contundente esa declaración lo comentábamos también antes de entrar al aire de Álvar Cabeza de Vaca la respuesta de Álvar a la diputada Irma Leticia yo no veo el Guanajuato que usted ve tajante ese tema y después la lluvia de cifras en el tema de la disminución en todos los aspectos de índices delictivos a excepción del robo a comercio pero los homicidios dolosos jamás fueron tocados nuevamente por el otro 771 tengo la cifra clara porque le acabo de hacer un comentario también a nuestro compañero Julio César Salas negro que precisamente hacía un sarcasmo sobre la infografía de Álvar Cabeza de Vaca 771 homicidios dolosos en 2012 nada más hablando del sexenio de Marques 771 bueno pues en 2016 lo cerramos arriba de 980 homicidios dolosos no ha habido año no ha habido año en el que no haya un incremento incremento prácticamente de al 10% no hay una contención no ha habido una detención y digo si se defiende con las dosis decomisadas y con las detenciones de personajes que todavía no terminan de ser juzgados me parece que estamos en un error hay una miopía brutal ya en ese tema y una necesidad sistemática yo si considero que falta un eslabón importante en ese tipo de rendimiento de cuentas porque para hablar de efectividad tanto de la seguridad pública como de la procuración de justicia hace falta la impartición de justicia esa parte de la efectividad del sistema de justicia en el estado de Guanajuato pues está cojo cuando rinden este tipo de cuentas Valeria Reyes debió haber estado ahí es otro poder si lo sé pero me parece que debe haber un mecanismo que termine de cerrar el candado que no fragmente los resultados pero si los funcionarios hablaran a calzón quitado que no lo hacen porque se cuida mucho políticamente resultaría que muchas averiguaciones o muchos como le llaman ahora carpetas de investigación no concluyen en sentencias o en detenciones por el deficiente trabajo de la policía el juez no investiga el juez juzga lo que le ponen a su alcance no es que los estén soltando o sea si el juez dice y no es una defensa de Valadez pero el proceso debe entenderse así todo lo que me presentas no me hace suficiente para detectar una culpabilidad no lo puedo tener en la cárcel lo voy a soltar y entonces es muy fácil para el otro si me los están soltando hay ahí también un rejuego no más que Valadez no ha tenido o tiene demasiada prudencia no ha tenido la claridad para saber decir eso que mereceríamos saberlo una estadística para que nos cuadren los datos no tienen la información completa con el tema de la glosa que bueno ese podría ser otro otro tema en cuanto al esquema pero en efecto me parece que hace falta esa parte porque son efectivamente a mí me parece que aquí hay un tema que estamos olvidando ¿qué? ¿cuánto tiempo nos machacaron en la cabeza por años de que estaban trabajando en la reforma al sistema penal y que estaban teniendo cursos y que se reunían y que ahí estaban invirtiendo millones de pesos y que Guanajuato era el primero y que la región 1 la región 2 la región 3 la región 4 y nunca vieron eso ¿dónde está la palabra? ¿por qué hoy se salen a quejar de algo que supuestamente prepararon con tanto cuidado? a mí un magistrado me dijo hace varios años la región 1 la región norte del estado nos está arrojando muchos fracasos y es una región poco poblada cuando lleguemos a León el problema se va a multiplicar están disminuyendo la cantidad de casos de sentencia y está aumentando la cantidad de casos negociados porque el ministerio público le da flojera y entonces dice acógete el procedimiento abreviado más rápido si alguien no hubiera analizado en ese momento las cosas pudiera ser pero nadie las quería ver o sea Raquel Baranjas era presidenta del tribunal y no se quería pelear ni con Chávez ni con Carlos Samarripa pero el gobierno es profesional si el gobierno no prevé es como hacer el puerto interior y no hacer otra carretera a León digo ¿quién tiene la información de que ahí va a haber 20 mil gente trabajando solo ellos no el automovilista que va por la carretera y como no tienen el presupuesto público que no es menor no tienen secretarías de obra pública tienen un instituto de planeación ¿cómo es posible que no prevé también cae en su cancha este debate sonso de que no lo sueltan cambiemos el artículo 19 o que venga el gobierno federal y el ejército no que se vaya porque están trayendo muchos problemas consigo los municipios no hacen inteligencia es la pura construcción de justificaciones realmente no le están entrando al toro o no ver también esto que decías de la inversión y mayor instalación de empresas acá y generación de mayores empleos que ha traído mucha maquila y la participación de las mujeres iba a traer y trajo como consecuencia mayor violencia familiar o sea no mirar los problemas en su contexto y en su conjunto pues no es como no supimos no vimos es que entonces no va a funcionar si haces cosas así aisladas porque no tienes un contexto completo pero yo me quería regresar otra vez a mí lo que me parece también más profundo o de fondo es la frase creo que es brutal el ven otro guanajuato me parece que ese es el problema también de fondo que en general quien está en el poder político y tiene los dineros públicos están en otro mundo o sea creo que la ciudadanía y la gente que andamos en la calle estamos en un mundo y ellos en el suyo parecieran sus dineros su poder y como si la gente no contáramos para nada creo que ese es el debate que estamos en dos o sea es que efectivamente esa frase es el reflejo de la vida en la que estamos ellos en su mundo y nosotros en el nuestro y ahí es donde tenemos que hacer como funcione el mundo para toda la población no lo podías haber dicho mejor Albert no puede ver el guanajuato que ves tú y yo cuando andas rodeado de 8 guaruras con 20 mil guaruras pues sí sí claro y además no estás en zonas donde la situación es pues francamente difícil en materia de seguridad pública o si los servidores en cualquier punto del estado de Guanajuato o si los servidores públicos no utilizan el servicio público de transporte claro que no entienden cuáles son los problemas del servicio público y por qué a la gente le es tan difícil el que suban el transporte para la vida cotidiana porque no usan tampoco los servicios públicos de salud o de educación ellos no entienden de qué problemas estamos hablando la ciudadanía para que haya una mejor resolución de los problemas ni usan las ciclopistas ni ven que asaltan no ellos están en sus supercoches que pagamos sí me pareciera que no me digan los reportes familiares amigos que constantemente sobremesas son comunes en las mesas de los ciudadanos en Guanajuato te platicar de a quién asaltaron ahora pero bueno me parece que muy corto el tema de la glosa en materia de seguridad no tanto por los funcionarios públicos que obviamente no esperas más de ellos más que la lluvia de cifras pero me parece que poco el esfuerzo por parte de los grupos parlamentarios para llegar con datos incidieron en ellos y poco análisis ahí está el tema no hay formato que alcance con diputados tan cortos de visión por eso resulta deplorable verlos en ese paráceo legislativo de 800 millones de pesos con un IQ que se arrastra por los huevos sí porque si no hay análisis no hay reflexión y no hay autocrítica no va a haber resolución efectiva de problemas porque entonces cada quien está en lo suyo ¿no? sí me parece que es un círculo bueno lo dejamos aquí ¿no? ya para no alcanzar más al auditorio muchísimas gracias ver hoy te trajimos a tocar otros temas pero bueno sí yo aquí bien otro día vamos a los tuyos que también son muy importantes a los tuyos que también son de todos que son de todos no son míos que tú expones muy bien quisiera decir gracias Paco Javier buenas tardes un gusto gracias a todos los integrantes de la mesa y a usted por seguirnos nos vemos aquí el próximo lunes buenas tardes y pasen la vida gracias